Un golazo de Quintero que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol. Que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol. Por ahí que te discriminen o te quiten el mérito de algo. Porque creo que uno siempre tiene que dejar los colores a un lado y dar la razón al que la... Me sentí mal porque es así, pero pues metí dos iguales. Los goles hablaron solo. Juan Román tuvo unas palabritas malucas ahí conmigo. Angelita, ¿por qué estás tan preocupada? Es que pagar el cable y el paz fútbol sale una fortuna. En cambio, si te suscribís al canal de mi nieto el vaquito, te va a salir totalmente gratis. Dale que ya estamos por los 35.000 suscriptores. Vamos carajo. Vamos carajo. Angelita, poné los fideos que hoy se come. Juanfer Quintero destrozó a Juan Román Riquelme y desató un escándalo a orden del Superclásico en el Monumental. En este video vamos a repasar la picantísima respuesta del héroe de River en Madrid, orinando por completo a Juan Román y hasta hablando de discriminación. Si había una forma de encender la previa al Super, Juanfer directamente le tiró queroseno al fuego e hizo estallar por los aires, dejando a Riquelme como un envidioso y hasta un altanero. Antes de repasar minuciosamente el conflicto, quiero leerte en los comentarios, hincha de Bobber. ¿De qué lado estás? ¿Bancás a Riquelme o a Quintero en este terrible cruce que vamos a repasar? Además, tal cual te pidió la abuela, suscríbete gratis al canal y dejá tu like. Así llegamos a los 2.000 me gusta en este videazo. Dicho todo esto, ¡vamos a la acción! ¡Dale! La derrota más importante de la historia de Boca. Y a su vez la victoria más importante de la historia de River. Chau blablá. Bueno, a ver... Es como lo acomode, pollo. Es como vos lo acomodes. Cada uno va a poder... Vos si le preguntás a la hincha de Boca, te vas a decir, el partido más importante de nuestro fue contra el Real Madrid, contra el Milan. Entonces vos lo vas a acomodar para el lado que te conviene. Pero yo soy... soy hincha, fui jugador. Y esto es un juego. Y gana uno. Gana uno. Si no es una vara muy alta, ganar el torneo argentino, para mí. Y Boca tiene la obligación de competir la Copa Libertadores hasta el final y lo ha hecho. Ha llegado a la final. Tiene la obligación cada año de competir por la Copa y estarle cerca. Y bueno, nos ha tocado perder la final. ¿Vos contás la última que ganamos? Claro. Y sí. Ah, pero después llegamos a la final 2012 y ahora otra vez. Para mí es importante llegar a la final, siempre. Claro que si llego diez veces a la final la quiero ganar a las diez. Es lógico. Pero alguna vez me va a tocar perder, ¿qué va a ser? A favor nuestro, una expulsión en el alargue, una lesión de Gago que esas cosas no se manejan. ¿Me entiendes? Es cosa que va más allá, ¿qué va a ser? Un golazo de Quintero que va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día. ¿Sí? Pero hemos competido y no han defraudado a los muchachos, me parece. Tras estas ponzoñosas palabras del Prezi.ceneise, Quintero guardó rencor y en las últimas horas, después de muchos años, soltó toda la ira acumulada. En charla con el youtuber Ezequiel, Juanfer no tuvo ningún tipo de contemplación para con el ex diez de Boca y lo atacó con brutalidad. Es que tuvo que elegir en el pan y queso entre el payaso Aymar y Juan Román Riquelme. Debió decidir cuál de los dos futbolistas le gustaba más. Y allí, además de elegir a Riquelme y sin que nadie le pregunte al respecto, aprovechó para descargar toda su furia contra el actual Pope del Club de la Ribera. Mirá. En la de Riquelme y Aymar. Son dos fenómenos y, bueno, Juan Román tuvo unas palabritas malucas ahí conmigo, pero no me interesa. ¿Te molestó eso? De él sí, de él sí, de él sí me molestó, realmente. Porque creo que uno crece siempre viendo los jugadores así, uno no espera por ahí que te discriminen o te quiten el mérito de algo. Porque creo que uno siempre tiene que dejar los colores a un lado y dar la razón al que la tiene. Y, bueno, en algún momento seguramente me sentí mal porque es así, pero, bueno, seguramente habló de la emoción, seguramente. Pero, bueno, mira cómo es la vida después metí dos iguales. Sí, varias iguales. Y, bueno, es así, yo vuelvo y te repito, creo que la vida te pone en esas situaciones que, bueno, no tengo nada en contra, pero... No, ya. Pero, bueno, los goles hablaron solo. Sí, obviamente. Y en esa me la jugué porque, sí, es un jugador que admiro y no me interesa que esté o que sea de boca, simplemente que como jugador lo admiro y lo admiré desde niño. Entonces, me costó ahí un poco porque... Sí, claro, y Mar también es un crack. Sí, claro, y aparte... Y a mi parte, Mar es un crack y, claro, es más justo ahí. Sí, claro. Con ese contexto. Pero realmente sí, uno como volantillaz crece con la imagen de los volantillazes y si me pones en... Ahí Mar y Riquelme, soy Mar y Riquelme. El lugar donde metió el gol el otro día. Per, atrevido, pícaro, vivo, crack, crack, todo es crack, golao, somos crack, crack, todo es crack, golao, somos crack, crack, todo es crack, golao, somos... Imagen mata relato. Y en esta disputa, lo gráfico parece hablar por sí solo. Pero es que a tres meses de haber sentenciado a Boca en Madrid, el 9 de diciembre, Juanfer le clavó un tiro libre épico a Racing en febrero. Cheto, hermano, Juanfer. Poniendo el balón en el mismo lugar que en la final de Madrid como para dejar a Román en ridículo, tras sugerir que el gol del colombiano había sido de pedo. Pero esto no es todo. Juanfer se burló de Riquelme sosteniendo que no puede reconocer el tremendo golazo, ya que se le mezclan los sentimientos y está recontra caliente por haber perdido la final de todos los tiempos. Lo que sí resulta llamativo es que Juanfer Quintero haya vuelto a sacar el tema a seis años de aquella final y faltando apenas unos días para el superclásico en el Monumental. Utilizó la charla con el youtuber Ezequiel para destrozar al actual presidente de Boca y dejarlo expuesto. Y pensar que hasta hace algunos años, el enganche parcero había tomado las declaraciones de Riquelme con calma y sosteniendo que Román era uno de sus ídolos cuando era pequeño. Fíjate lo que decía Quintero a días de ser campeón en Madrid y en la cara de Boca. Yo lo respeto mucho, lo admiro mucho. La verdad que no vi la noticia hasta ahorita, hasta los goles. Y bueno, pienso que sale uno a hablar este tipo de cosas porque quizás los sentimientos son encontrados por el tema de la final. Juan Román para mí es un referente. Algún día espero conocerlo y bueno, decirle que nosotros crecimos con el fútbol de él, por lo menos en lo que éramos los 10. Está Aymar, están jugadores que para nosotros marcaron esa época. Quintero pasó del amor al odio con Riquelme y así como parecía haberse tomado un poco con gracia y un poco con sorna que Riquelme haya dicho que su gol fue prácticamente de pedo y que no le iba a salir nunca más en su vida, Quintero ahora sí, agarró el fusil y disparó munición gruesa para todos lados. Desde Vasco para todos, consideramos que las declaraciones de Juanfer están un poco fuera de tiempo ya que han pasado casi 6 años de la epopeya. Sin embargo, y no porque sea jugador de Racing, bueno un poco sí, en esta me pongo en la vereda del colombiano y dejo a Riquelme en esta tirado. Se nota a la legua que en aquella oportunidad Román Riquelme habló con el pollo buñuelo estando recontra caliente por haber perdido la final de Madrid. Y esto le hizo nublar la razón y no le permitió reconocer el nivel de epicidad y heroísmo que tuvo el colombiano, convirtiendo aquella noche en Madrid el gol más importante en la historia del fútbol sudamericano a nivel clubes. Si algún condimento le faltaba al superclásico que se jugará en las próximas horas y que puede dejar heridas severas en el conjunto perdedor, era que Quintero la recontra pique contra Román a horas de que se lleve a cabo un duelo importantísimo para toda Sudamérica. Conociendo a Román y ante las fuertísimas acusaciones de Juanfer Quintero, hasta hablando de discriminación, no hay que descartar en lo más mínimo que Riquelme le salga a contestar al colombiano públicamente y así se desate un nuevo capítulo entre dos de los volantes más talentosos de las últimas décadas. Angelita, prepárate porque arderá Troya. Y aquí, en Vasco para Todos, estaremos para contarlo. 3, 2, 1... ¡Fuego! Amigos, amigas, si llegaron hasta acá es porque de verdad me bancan con el corazón. Les pido que se suscriban gratis a este canal, a Vasco para Todos, que dejen su like y que por supuesto activen la campanita para no perderse de ningún aviso cuando volvamos a estar activos con otro videito para hablar de Azzaro, de Duca, de ESPN, de Coscu, de Maurizio, del Caniche y de todos los que ustedes quieran. Se suscriben gratis ya para seguir bancando este canal. ¡Los amo!